Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de oración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de oración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de oración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de oración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, que todos te adoren. En este momento nos estamos preparando para vestir a nuestro Señor. En este momento nos estamos preparando para vestir a nuestro Señor. En este momento nos estamos preparando para vestir a nuestro Señor. En este momento nos estamos preparando para vestir a nuestro Señor. En este momento nos estamos preparando para vestir a nuestro Señor. Esa paz, esa paz que Él solamente nos da. Queremos esta tarde, para su gloria y honra, estarlo alabando y bendiciendo como Él lo merece. Gracias, Señor, de antemano por todo lo que nos vas a dar. Por esa paz que tanto necesitamos en nuestros corazones y en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Padre, porque vas a estar en grande en cada hogar. Porque te abrimos las puertas, Señor, para que Tú derrames Tu presencia en cada uno de los miembros de nuestras familias. Gracias, Señor. Dios está aquí. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Que los cielos de la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Que los cielos de la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu y Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, agradezco esta tarde en la cual nos has invitado a acercarnos a ti. eres tú Señor el que nos invita, eres tú el que nos abre la puerta, eres tú el que nos llamas, tú eres Señor el que nos habla en nuestro corazón, el que nos mueve, el que nos inspira para poder estar aquí alabándote y glorificándote. Te agradecemos Señor porque a pesar de que sabemos que no somos dignos, tú Señor nos haces dignos, tú eres el que nos haces esa invitación. Te agradecemos por tanto amor que nos muestras a través de tu ser, a través de esa bondad y esa misericordia que se derrama sobre nosotros. Hoy en esta tarde quisiera invitarte, si por ahí tienes tu Biblia, a que busques el Salmo veinticinco. El Salmo veinticinco es una oración muy especial porque esta persona, este salmista que es inspirado por Dios, habla de las maravillas de Dios, habla de tener a Dios como aquel que te defiende. Es una invitación a acercarnos a Dios, a reconocer que mientras estamos con Él, nada, nada nos puede destruir. Es una oración de un salmista que confía, que confía en el Señor. Y nos dice una cosa, pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. El salmista está inspirado por Dios y Dios le pide que escriba esto, que nuestro corazón, su deseo más profundo, pues es precisamente el de habitar en la casa del Señor. Ojalá que nosotros nos unamos a Dios en ese deseo. Dios es quien desea que estemos en su casa. Dios es el que nos da estas palabras. Dios es el que nos habla a nuestro corazón. Dios es el que pone ahí esta iniciativa. Dios es el que nos da esta palabra. 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 sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Hermano, hermana, después de escuchar este salmo, ojalá que lo hagas tu oración, ojalá que lo hagas tuyo. Esas palabras de Dios que inspiró a este salmista, estén siempre en tus labios. Dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. El Señor nos está diciendo que él tiene mucho más amor que una madre. Y gracias a Dios, agradecemos por el amor de nuestras madres. Ellas están con nosotros. Y gracias a Dios, agradecemos por el amor de nuestras madres. Y gracias a Dios, yo no te abandonaré. Aceptemos esta palabra. Aceptemos esta invitación. Y vayamos en nuestra vida con esta confianza de sabernos que somos hijos amados de Dios. Amén. 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 Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende. Para ti recibe la mi paz. Amén. Mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recibe la mi amor. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recibe la mi amor. Mi amor te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Amén. 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 Gracias por esa paz. Gracias por esa paz que solamente tú das. Esa paz que tanto necesitamos, Señor. Gracias por estos momentos, Señor Que nos das para poderte dar esas gracias De lo bueno que ha sido con nosotros, Señor, todo este tiempo Gracias, Señor, porque necesitamos mucho de ti, Señor Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad Nadie nos da esa paz, Señor Que tú nos lo das gratis, Señor Gracias, Señor, porque llegas a los hogares Donde hay tanta necesidad, Señor Donde necesitamos de ti, Señor Queremos estar agradecidos, Señor, cada día Que tú nos das de vida Que tú nos llenas de bendiciones Gracias por este día, Señor, porque podemos decírtelo En tu presencia, Señor Gracias por llegar a los hogares, Señor Gracias, Señor, por medio de estos medios Gracias, Señor Gracias por tener el tiempo, Señor Para hacer esto, Señor Gracias por quitar todos los obstáculos, Señor Que se nos atraviesan Para dedicar este tiempo a ti, Señor Para dedicar este tiempo a ti, Señor En esa presencia real Gracias, Señor Ahí en sus hogares, hermanos Ahí en sus hogares, hermanos Alábenlo Denle gracias Estén agradecidos con Él Abracen, abracen su pecho Téngalo 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 ahí Háblele Y díganle Es este el momento Donde podemos decirle Todo lo que sentimos en nuestro interior Ya que ahorita están cerradas las iglesias Pero tenemos este medio para tenerlo en nuestros hogares Invítenlo Llámenlo Y díganle que se quede ahí Con ustedes Día y noche Que no se quieren alejar de Él Que Él es el que nos da La fortaleza para seguir adelante En todas estas tribulaciones Gracias, Señor Gracias, Padre bendito También a ti, Mamita María Te invitamos para que Entres en nuestros hogares Entres en nuestros corazones Y nos enseñes a orar Nos enseñes a pedirle a tu Hijo Como tú lo hacías Gracias, Madre, por tu intercesión Gracias porque tú eres la que nos lleva hacia tu Hijo Gracias, Mamita Seguimos, seguimos alabándolo Y seguimos bendiciendo al Señor por estos momentos Estos momentos que son para Él Nos refugiamos en su presencia Te dejamos todo a Él Porque sin Él no somos nada No hacemos nada Entramos en el miedo Entramos en la oscuridad Entramos en las cosas que a Él no le agradan Por eso, Señor Por eso, Señor Aquí estamos Te alabamos y te bendecimos, Señor Gracias, Señor Por ser tan bueno y misericordioso Gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Hermanos, en el Salmo El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida Si el Señor es mi luz ¿A quién temeré? En estos momentos difíciles Le damos gracias al Señor Por todas las fuerzas que nos da Porque sin Él no podríamos sonreír Compartir con nuestros hermanos Aunque sea a la distancia El Señor es el que nos da la fuerza Y por eso lo alabamos y lo bendecimos Le damos gracias Por su gracia Por su misericordia Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos El Señor es mi luz El Señor es mi luz El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es la defensa de mi vida El Señor es mi luz y mi luz y mi luz Y todo esto es posible Y todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos El Señor es mi luz y mi luz y mi luz El Señor es mi luz y mi luz y mi luz Jesús dijo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la paz Si creen en Dios Creen también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo no se la hubiera dicho A ustedes Porque ahora Voy a prepararles Un lugar Cuando me haya ido Les haya preparado Un lugar Volveré Y lo llevaré conmigo Para que donde Yo esté Estén también ustedes Y ya saben el camino Para llegar Al lugar Donde voy Entonces Tomás le dijo Señor No sabemos a donde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es por mí Si ustedes me conocen a mí Conocen también a mi Padre Y desde ahora Lo conocen Y lo han visto Le dijo Felipe Señor Muéstranos al Padre Y eso nos basta Jesús Le respondió Felipe Tanto tiempo hace Tanto tiempo hace Que estoy con ustedes Y todavía no me conocen Quien me Quien me ve a mí Ve al Padre Entonces ¿Por qué Dices Muéstrame al Padre? ¿O no creen que yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo No las digo Por mi propia cuenta Es el Padre Es el Padre Que permanece en mí Que hace las obras Crean Yo estoy con el Padre Y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí Si no me dan fe a mí Crean por las obras Yo les aseguro El que cree en mí Hará las obras Que hago Que hago yo Y las haré Y las harán Aún mayores Porque yo Me voy Al Padre Palabra de Dios Estamos un momento Pensando En lo que nos dice El Señor En esta tarde preciosa Que Él es el camino La verdad y la vida Que nadie va al Padre Si no es por Él Hermanos ¿Quién de nosotros No tiene problemas? ¿Quién está libre De situaciones familiares Incómodas? Como lo estamos pasando En estos días ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Qué joven? ¿Qué niño? Puede tener una respuesta Por lo que oye Por lo que mira A su alrededor Con estas calamidades Que hemos estado pasando Jesús le dice A sus discípulos No se turben Su corazón También Jesús Nos dice No pierdan la paz Porque si creemos En Dios Creemos también En Jesús Aparte Nos está preparando Una habitación Y nos dice En la casa De mi Padre Hay muchas Pero no crean Que vamos a ir Todos juntos Amontonados Sino Sino Como Él Nos ama Individualmente A cada uno De nosotros Nos está También preparando Lo mismo Como lo hacía Con los Discípulos Por ese amor Que solamente Él sabe dar Los discípulos En esos momentos Estaban también Angustiados Por lo que les Estaba diciendo Jesús Que se iba A separar De ellos Como a veces Nosotros sentimos En estos momentos Esa soledad Esas inquietudes Esos miedos Pero esas mismas Palabras Hermanos Nos lo está Diciendo A nosotros Mismos Que no tengamos Miedo Que estemos Confiando en Él Porque Él es El camino La verdad Y la vida Cada palabra Hermanos Mediten Sobre cada Palabra Que Él nos Está diciendo También Nosotros Tenemos que Dar Algo Al Señor El Señor No nos da Cualquier cosa No más Así Ahí se va No El Señor No lo da Todo Con amor Para sus hijos Elegidos Que somos Nosotros Como fueron Los discípulos Entonces Nosotros También tenemos Que darle Un lugar Al Señor En nuestros Corazones Hay que Preguntarnos Cómo Cómo Tengo Cómo Tengo mi corazón Cómo Le preparo Una mansión Al Señor Si Él me lo está Dando todo Y está Conmigo Cómo Cómo yo puedo Preparar Esa Esa Mansión A mi Señor Por eso Él es el camino La verdad Y la vida Tomás Le dice Señor No sabemos A dónde vas Así estamos Nosotros No sabemos A dónde vamos Entramos En dudas Entramos En Cosas que no queremos Decir Hacer En pleitos En enojos Porque no nos hallamos Ni nosotros mismos Por todo lo que pasa En nuestro alrededor Porque estoy Desesperado Con el problema Que estoy llevando Que son muchos Que son pocos Solamente El Señor Con estas palabras Le dice Que lo está viendo Que siempre ha estado Con Él Y todavía No lo conoce El Señor Ha estado Con nosotros Desde que empezó Toda esta Tempestad Hasta ahorita Ha estado El Señor Con nosotros Fortaleciéndonos También En nuestras Tristezas Él también Se pone triste Al vernos Así Hermanos La palabra De Jesús Nos da Consuelo Ánimo Esperanza Para seguir Adelante El Señor Está con nosotros Hasta el fin Del mundo Porque esas Son promesas De Él Que las hemos leído En los evangelios Cuando nos ponemos A leer La palabra De Él Él nos está Hablando Y nos está Diciendo Que Él Está siempre Con nosotros Que Él Siempre Nos cuide Y nos protege ¿Cómo podemos Decir Que si llevamos Una vida sana O espiritual Nos hemos Preguntado Hemos tenido Una oportunidad O tiempo De reflexión Para Preguntarnos ¿Cómo es Mi vida? ¿Cómo estoy En mi trabajo? Con mis compañeros Con los que me rodean Ahí en mi trabajo O donde quiera Que ande En mi familia Doy tiempo A mi familia Tengo Comunicación Con mis hijos Con mis hermanos Con mi papá Con mi mamá Con mis abuelos Con mi esposo O con mi esposa Con mis vecinos Los ayudo En sus necesidades Tengo la oportunidad De saludarlos De visitarlos Y decirles ¿Necesitan algo? ¿O cómo estoy Conmigo mismo? A veces No nos soportamos Ni nosotros Mismos Porque no tenemos Esa paz Porque no tenemos Ese tiempo De oración Ese tiempo Para el Señor Es el diálogo No se trata Hermano Nomás De estarle Pidiendo Y pidiendo Se trata De saber Escuchar Su voz En el silencio En un rinconcito De tu casa En la yarda En el carro Donde estés Háblale Y lo verás Que lo vas a escuchar Y te va a responder Aunque muchas veces Nos sentimos Nos sentimos Como los discípulos Solos Tristes Angustiados Porque se va Se va el maestro Y nos va a dejar Solos Y que vamos a hacer Con todo esto Que nos está pasando Hay tantas cosas Que compartir Con el Señor Que decirle Y que escuchar La respuesta No lo da En el silencio Hermanos Cuando menos Lo pienses Te vas a dar Cuenta Como el Señor Te está respondiendo Tu oración O tus quejas El Señor No nos abandona El Señor Es bueno Es la misericordia Del Señor Ahora quiero compartir Con ustedes Esta hermosa oración Que a mí me trae Mucha paz Cuando estoy pasando Cualquier situación Esta oración Es de Santa Teresa De Ávila Doctora de la Iglesia Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Quien a Dios tiene Nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta Solo Dios basta Amén Voy en oración Quiero preguntar Señor Quiero escuchar Tus Tus palabras Con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime Dime cómo En qué lugar Te hago falta Más Dime Señor En qué te puedo Puedo servir Puedo servir Déjame conocer Tu voluntad Dime Señor En ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender Quiero de ti aprender Saber amar Saber amar Tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Servidor de los demás Dime cómo En qué lugar Te hago falta más Dime Señor Dime Señor En qué te puedo Quiero vivir Quiero de ti aprender Saber amar Quiero de ti aprender Saber amar Quiero de ti aprender Después de escuchar Después de escuchar esas hermosas palabras en el evangelio que acabamos de escuchar Después de saber que el Señor te está preparando, nos está preparando, me está preparando un lugar muy especial allá en el cielo Ojalá que no lo defraudemos, ojalá que nosotros aceptemos esa invitación, ojalá que nosotros respondamos a su amor y lleguemos a ese lugar que él nos tiene preparado Qué triste sería si él nos ha preparado este lugar con tanto amor como él sólo sabe amar y nosotros no nos presentamos Qué triste sería que nos perdieramos, que fuéramos por el camino de la perdición, que aceptáramos mejor al pecado y no a Dios Hoy el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Busca en él, busca en él esa guía, busca en él esa verdad y busca en él la vida, sólo él tiene la vida y no la ofrece Yo creo que después de escuchar esta palabra de Dios, este evangelio Ojalá que nuestro corazón se encienda de amor Ojalá que nosotros Nos inflemos De esa esperanza Y gritemos Y gritemos A la naturaleza Gritemos A nuestros hermanos y hermanas invitándoles a alabar a Dios nuestro Señor Que el cielo, la tierra, todo alabe al Señor Porque es grande su misericordia Yo te invito a que nos acompañes con el Salmo 148 Y con este Alabamos al Señor Alabada al Señor en el cielo Alabada al Señor en lo alto Alabenlo todos sus ángeles Alabenlo todos sus ejércitos Alabenlo sol y luna Alabenlo estrellas lucientes Alabenlo espacios celestes Y aguas que cuelgan en el cielo Alaben el nombre del Señor Porque él lo mandó y existieron Les dio consistencia perpetua Y una ley que no pasará Alaben al Señor en la tierra Cetáceos y avisos del mar Rayos, granizo, nieve y bruma Viento huracanado que cumple sus órdenes Montes y todas las sierras Árboles frutales y cedros Fieras y animales domésticos Reptiles y pájaros que vuelan Reyes y pueblos del orbe Príncipes y jefes del mundo Los jóvenes y también las doncellas Los viejos junto con los niños Alaben el nombre del Señor El único nombre sublime Su majestad sobre el cielo y la tierra Él acrece el vigor de su pueblo Alabanza de todos sus fieles De Israel su pueblo escogido Alábalo hermano Dale gracias en tu corazón Acoge esa bendición que nos da a cada momento Acoge esa invitación a ir a su morada Acoge esa gracia y ese perdón que nos otorga a cada día Bendigamos y alabemos el nombre del Señor Amén 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 Amén. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, hoy hace el camino, y hacia Él me dirijo, por la senda bendita, que representa el Hijo. Hoy hace el camino, y hacia Él me dirijo, por la senda bendita, que representa el Hijo. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias Jesús. Señor, también en esta tarde te queremos entregar nuestras preocupaciones, aquello que nos angustia. En especial, te pedimos por todas las personas que han dejado su vida, por esta enfermedad que está pasando en nuestro mundo, y que no han tenido la oportunidad de despedirse de sus familiares. Te pedimos también por estos familiares, que angustiados y tristes, a no poderse despedir de su familiar, que ellos se encuentren en tu palabra, esa paz, sabiendo que hacia ti vamos Señor, y que estando contigo, no hay nada que temer. También te pedimos por aquellas personas que, de una u otra manera, especialmente ahora se sienten un poco alejadas de ti, porque no se pueden acercar a la iglesia, porque están desorientados, desorientadas, porque buscan otros caminos. Por todos ellos te pedimos Señor, te pedimos que tú como pastor de cada uno de nosotros, vayas a nuestro encuentro, que nos des esa gracia y esa fuerza, para poder volver al redil de tu rebaño. Te pedimos por todos los de nuestra comunidad, que están sufriendo, por alguna situación personal o alguna enfermedad. Tú sabes Señor, los que nos han pedido oración por ellos, te pedimos pues para que tú les otorgues la sanación, si esa es tu voluntad, pero más que nada que les otorgues la salvación espiritual, que les des esa paz, que les des esa alegría de ser hijos tuyos, que les des esa alegría de sentirse orgullosos, felices y honrados por ser seguidores tuyos. Gracias. 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 Amén. Bendito sea Señor, alabado sea Señor, quédate con nosotros Señor. Señor, quédate con nosotros Padre, en cada hogar, en cada familia, en cada necesidad Señor. Gracias. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sangre preciosa. Bendito sea su sangre preciosa. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén. Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Amén.